Este video es patrocinado por HeyWallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Después de las ganancias que están dando los bancos y también las pérdidas o las pérdidas no realizadas, los bancos y los gigantes del sector bancario están recortando silenciosamente a sus trabajadores. ¿Por qué será? Pues quédate en este video que vamos a analizarlo. Vamos a analizar las acciones de estos bancos que están corriendo silenciosamente a sus trabajadores y suscríbete si no lo estás, dele a la campanita y comenta qué opinas tú o si trabajas en uno de estos bancos es realidad o no que están corriendo silenciosamente a sus trabajadores. Yo les doy la bienvenida en este video y vamos a comenzar con la nota que vamos a ver qué es lo que están diciendo y vamos a analizarla un poquito a profundidad. Y es curioso quién la da ya que es un medio de comunicación que obviamente pues tiene enlineamientos y tiene John y tiene pues sabe qué decir y qué no porque obviamente pues le dicen qué hacer y es la CNBC uno de los medios de comunicación más convencionales de Estados Unidos y me llama la atención que están están diciendo esto ya que ellos pues les dieron autorización que para que puedan dar este tipo de notas y cómo se tutila este se titula listo ya los grandes bancos están recortando silenciosamente miles de empleados y se avecinan más despidos o sea la CNBC o sea los bancos en particular los portavoces de estos medios de comunicación ya quieren que te prepares o que tengas miedo ante todo el sistema financiero que muy probablemente viene algo muy turbio en el siguiente año y se espera más despidos excepto el banco más grande que es el banco de la Reserva Federal que se llama JP Morgan Chase. ese no es el que tenga problema y es el que va a absorber a los bancos chiquitos que obviamente están en la mira en los siguientes cinco bancos estadounidenses más grandes recortando un total de 20 mil puestos en lo que va del año según documentos de la empresa y analistas que están diciendo y cuáles son estos bancos obviamente aquí tenemos la lista de estos bancos en primer lugar no hay recortes en JP Morgan y obviamente va a la alza ya que es o él tiene una silla o es uno de los fundadores de la Reserva Federal y obviamente él dictama dictamen lo que se dice lo que se hace o lo que no se hace y obviamente aquí ya son bancos que yo ya les había dicho y está en la mira Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup y Goldman Sachs y me sorprende que obviamente no está este New York Mellon que también sus gráficas son pues son un poco de preocuparse pero no tanto como el que yo sigo apostando que va a quebrar y va a causar un cisne negro en el sector bancario más que Free Republic más de que este el otro de que quebró este Silicon Valley Bank y todos los que los que quebraron en ese tiempo que obviamente los absorbió JP Morgan los bancos están recortando costos donde pueden porque las cosas son realmente inciertas el próximo año dijo Chris Marek, director de investigación de Jenny Morgan Scott en una entrevista telefónica que le hizo la CNBC y eso es lo que están diciendo hay incertidumbre en el siguiente año y los próximos años entonces se van a preparar para poder sobrevivir y los que no van a sobrevivir obviamente los va a absorber JP Morgan para que su monopolio crezca y sea más grande que lo que está ahorita ahorita el que tiene graves problemas pero no me la creo es Goldman Sachs porque te pueden dar aquí datos de que oficiales sobre ellos este te pueden decir de que van muy bien o que van muy mal pero los que donde no te pueden mentir es en sus acciones a largo plazo ahí no pueden manipular tanto las acciones a largo plazo de que a corto plazo sí pero a largo plazo no y vamos a ver las gráficas de estos bancos que Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo y Goldman Sachs que ya lo tenemos siempre en la mira y vámonos al sector de bancos que aquí los tenemos guardaditos porque les damos seguimiento y vamos a semanal para que vean cómo están los bancos en semanal fíjense JP Morgan a la hora y el día que estoy grabando este vídeo está corrigiendo hacia la EMA de 55 eso semanal todavía son correcciones sanas porque todavía no está al borde de la EMA de 200 en gráfico semanal como lo tuvo en marzo de este año que lo tocó y luego luego lo revirtieron porque estaba en graves problemas y aquí lo pueden ver cuando fue todo el relajo del colapso bancario del año pasado traspasó y estaba en graves problemas y luego luego inyectaron capital para que sus acciones no se colapsaran aún más dicho esto este es el banco más grande de Estados Unidos y el que tiene una silla en la Reserva Federal vamos a ir por orden de esto que nos dice y el siguiente es Citigroup guarden esta gráfica ponle una foto mental para que vean el patrón donde hay un banco el banco más grande el patrón que tiene en semanal que está por arriba del EMA de 200 y la de 55 periodos ahora lo van a comparar con los otros bancos vamos a Citigroup que aquí lo tenemos en semanal y mira cómo está Citigroup está por debajo y está en graves problemas Citigroup en estos momentos este es el que no más causa porque muy probablemente este es el que van a rescatar pero vamos al banco que es preocupante uno de los bancos que está en el top 5 de los bancos más grandes de Estados Unidos y sus acciones están por están preocupantes y están casi iguales que el de este Citigroup pero vamos al Bank of America está por debajo de la de 200 de la 55 y la de 10 periodos recuerdan cómo estaban las acciones de JP Morgan en un banco que no va a quebrar pero este está a punto de declararse en bancarrota si sus acciones llegan a obviamente perdón que tuve que responder una llamada y se me fue el hilo en el que estaba diciendo pero vean ese patrón y si las acciones siempre las van a comparar en las acciones de que pasó en la pandemia donde muchos tuvieron que estar quebrando y es una pauta para ver si cae nuevamente ahí van a tener problemas y obviamente pues aquí nos vamos si donde van a tener problemas es si cae cerca de los 19 o 20 dólares por acción donde si cae en esos precios aunque tiene un perfil de volumen en los 24 si lo traspasa a esta parte y si cae nuevamente a estos precios que son niveles de la pandemia va a estar o prácticamente no va a haber dinero gratis las tasas de interés altas y ya estamos hablando de una quiebra de este banco que lo sigo pronosticando que obviamente va a ser uno de los que va a caer Morgan Stanley creo que este no lo sigo en mi lista de seguimiento Morgan Stanley a ver si le pongo pausa para buscarlo y listo y también tiene problemas ya que les hice un video que obviamente sufrió pérdidas en la siguiente y se repite lo mismo pero este todavía está un poquito más sano que Bank of America Bank of America sus acciones son alarmantes y Morgan Stanley a pesar que ya traspasó la EMA de 200 periodos pero todavía falta que se crucen estas dos para que su caída sea más fuerte cosa que Bank of America ya lo hizo y todavía le falta un buen margen para que llegue a los niveles de la pandemia que son esta parte entonces Morgan Stanley le podemos decir que ahí pudiera no estar en tanto graves problemas como Bank of America Wells Fargo también es uno de los que también les damos seguimiento y no está tanto bueno está más o menos pero no tanto como Bank of America y los niveles de la pandemia están en los 25 dólares si cae en esta parte aunque está resistiendo muy bien los 36 dólares y aquí ya está teniendo un suelo muy fuerte que no lo dejan caer porque saben que si traspasa sus 36 dólares va a desencadenar pánico y puede caerse con más fuerza y estar en graves problemas Wells Fargo también no descarto que el Wells Fargo pueda tener problemas como Bank of America Goldman Sachs ni de pedo ellos van a tener problemas ya que su gráfica o no se crean mira no les había no la había revisado la última vez de que lo revisé fue en esta parte y ya está traspasando su línea de tendencia Goldman Sachs puede estar en problemas si se desencadena esta caída más brusca vamos a ver si lo dejan caer o no pero el peor de las gráficas es Bank of America y aquí lo podemos ver ya que está por debajo de la EMA de 255 y 10 periodos cuando vean la EMA de 200 más arriba que estas dos es que su caída es bruscamente fuerte y por eso sigo apostando que Bank of America va a ser el siguiente banco que va a quebrar obviamente en los próximos meses o años o el siguiente año y guarden este video porque yo ya se los había yo advertido desde meses atrás que Bank of America está en graves problemas pero bueno esos son los bancos que están corriendo silenciosamente a los trabajadores porque saben que a pesar de sus grandes rendimientos por la subida de tasas de interés están teniendo un déficit que no lo están declarando en pérdidas no realizadas y ellos lo saben y ellos saben cuáles son los que están en graves problemas y viendo las gráficas el que está en grave problema de toda la lista de que ya la vimos es Bank of America es el próximo banco grande de Estados Unidos que se va a declarar en bancarrota y se van a acordar de mí que pasen un excelente fin de semana hasta luego bye